Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Pablo debe dirigirse a una comunidad joven que todavía no está sólidamente asentada en su fe. Y por eso insisten que se mantengan fieles a la buena noticia de Jesucristo, sin dejarse seducir por falsos predicadores que quieren ahogar la vida nueva que han recibido. Iniciamos nuestra celebración cantando. Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía como siempre nos ponemos en manos del Señor. Hacemos nuestro camino en donde le pedimos perdón humildemente por nuestras faltas y por nuestros pecados. Perdón, 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 perdóname Señor. Ante ti yo pequé, perdóname Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las amán desean comprenderlas. El Señor se acuerda de su alianza. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealdad y rectitud. El Señor se acuerda de su alianza. Él envió la redención a su pueblo. Promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Que Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a su albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, muy conocida. Estamos en el capítulo 10 de San Lucas. Siempre el Cardenal Martini nos presentaba y nos decía que este Evangelio es para los cristianos avanzados. ¿Avanzados en qué sentido? Y justamente en el conocimiento de la vida cristiana, en el compromiso de la vida cristiana. Porque el conocimiento de Iseia lleva peye y cuamín de peña, ñanea camea lleva, sino que lo ponemos en práctica. Yarjabe, ñandere cobebe, haña moíja, yeyapó. Y es lo que escuchamos hoy, ¿verdad? Porque la primera parte se nos hace una pregunta. ¿En qué consiste este amor a Dios? ¿Quién está por encima de todos? O responde, ponaniterí, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y justamente cuando le dice que está escrito en la ley, él le responde, amarás al Señor, un yáñate yeyquapá, hayae de memoria hoy, Dios, en primer lugar. En jebeñane yurú, hayae veñan de yara, en primer lugar. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Hasta ahí entonces todo bien. Pero después enseguida la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso encontramos en todos los campos, en el campo de la iglesia, en el campo de nuestra familia, en el campo de la política. Y entonces, queridos hermanos, esta es la realidad, ¿verdad?, del Evangelio. Esto es lo que Lucas aquí nos está diciendo. Y nos pide que hagamos una reflexión seria, queridos hermanos. Porque la conversión solamente sucede en la medida en que nosotros entendemos esta propuesta del Evangelio, lo que Jesús nos está pidiendo. Pero, entendiendo, después lo llevamos a la práctica. Y ahí viene entonces la segunda parte, es decir, cuando Jesús le cuenta esta parábola, cuando le pregunta a este letrado, a este doctor de la ley, le dice, ¿y en qué consiste esto? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le cuenta esta parábola, y comienza diciendo, ¿verdad?, directamente un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Bueno, conocemos esta historia. La cuestión es que este pobre hombre estaba tirado, golpeado, muriéndose, y llegan estos personajes, un sacerdote, un levita, estos están encargados del templo. Si vamos a ir por la ley, lo que hizo el sacerdote y lo que hizo el levita, en realidad, según la ley, según la ley, está bien. Porque, acuérdate, está ensangrentado, es un hombre herido. Si ellos le tocaban, ellos entonces perdían la posibilidad de ir después al templo a ofrecer el sacrificio y a prestar su servicio a Dios. ¿Me entendés bien? O sea que, según la ley y según la teoría de Jerusalén, lo que ellos hicieron estaba bien, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que podían hacer es mirarle. Pero, se dan cuenta, que son lágrimas de cocodrilos, porque al final le cuenta, viene el tercer personaje, que es un samaritano. Este samaritano ni tenía ley, entre comillas, o es decir, no se dejaba llevar por esa ley. Él ni conocía, esta era la ley de los judíos, es la ley que te lleva al templo. Yo, para ofrecer el sacrificio de Dios, no podía estar impuro. Si le tocaba a este que fue golpeado, que está ensangrentado, me volvía un impuro y no podía ofrecer el holocausto a Dios, no podía ofrecer las ofrendas a Dios en el templo a donde yo me estoy dirigiendo. Cuando llega, sin embargo, este samaritano, este samaritano, entonces no tenía nada de esas leyes. Y, sin embargo, él es el que le va a ayudar a este que verdaderamente está necesitando. Y, por eso, después, Jesús termina esta parábola diciéndole y preguntándole de nuevo. Es una pregunta retórica, evidentemente, porque ya hay cuapamoy quién es el que se portó como prójimo del otro. Y él le dice, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado? El que tuvo compasión de él. El que tuvo compasión de él. Queridos hermanos, entre la teoría y la práctica, nada bien. La práctica es de este samaritano. Estos que tienen la ley, pero, sin embargo, se dejan y se atan por la ley, al final de cuentas no están prestando el servicio necesario a ese hermano que le estaba necesitando. Que estaba gritando a altas voces, ¿verdad? Y diciéndole, sepupimomina, lleva. Eboasamina, selan, depoas, lleva, sepupoamina. Y es esto, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos hoy en nuestra realidad. Esto es para aplicarlo. Que están gritando, aún en el silencio, digamos. Es decir, esa fuerte voz que llega a nuestra vida, que llega a nuestro corazón, que nos está diciendo la injusticia que existe, que nos está diciendo cómo es que nosotros no podemos salir de esa pobreza en que nosotros mismos nos hemos sumergido y hemos sumergido más aún a aquellos que quedaron con la incapacidad de luchar, de pelear por la cuestión de la ignorancia, por la cuestión también de su pobreza también material, en fin, de no poder salir adelante. Pero porque nosotros, queridos hermanos, con el pecado social, les hemos privado de estas posibilidades. En la teoría, ahí está, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. La teoría, venían de Yareko Baitén. A Yareko, hay la ley, a Yareko, hay las instituciones. Pero ahí ya, pues, a Yareko Baitén. ¿Qué hacemos? Nada. Es decir, lo que hacemos es aprovechar, en todo caso, de estas instituciones para coimear, aprovechamos de estas instituciones para enriquecernos, y ese es el enriquecimiento ilícito. Hayas recibido o no hayas recibido plata, igual, es una forma de ladear al hermano. Sin embargo, hoy Jesús, a través de su Evangelio, nos está diciendo aquí con la parábola del buen samaritano, y pon, añade, ahí está tu hermano que te necesita. No te dejes llevar simplemente por la ley, sino que por la realidad de ese hermano que está clamando y te está pidiendo, a gritos, que le pases una mano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén libres de intereses personales y expresen su solidaridad ante Dios y ante los demás hermanos, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que tomen conciencia de llevar una vida digna y solidaria ante Dios y ante los demás hermanos, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que percibamos los signos de los tiempos y seamos samaritanos ante el dolor del otro, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación de parte de Dios Padre, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón A los que en tu rostro vieron la verdad Compartiendo la belleza del amor Que se entrega en el dolor A los demás Tú que has preparado este lugar Que has traído contigo el vino y el pan Celebrando la belleza del amor Junto a ti hubo en Jesús En este altar Porque humildemente vienes hacia mí, mi Señor Y limpias con tus ojos mi interior Es el pan Es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar Es la vida que queremos regalar A los que escuchan tu voz Y buscan paz Y también este vino es la sangre a derramar Para así nuestros pecados perdonar Y volverte a mirar Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Recibe Señor la oblación instituida por ti Y por estos sagrados misterios que celebramos Danos la gracia de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso Que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo Sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder así amar en nosotros lo que en él amabas Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones Que por nuestra desobediencia habíamos perdido Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Cantando Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Han esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los Obispos que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Corredero de Dios Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío No permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humildad Tan pequeño y tan humildad para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Milagro de amor tan infinito Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humildad para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Gracias, Señor Por esta comunión Oración final Dios Todopoderoso Sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos En aquello que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a dirigir nuestra oración A nuestra Madre Que es siempre auxiliadora De todo cristiano Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Dios Tu eres toda hermosa O madre del Señor Tu eres de Dios Gloria La obra de su amor, oh rosas sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh vara florecida del tronco de Gesell, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la gloria celestial. María, María. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, adelante padre, ¿cómo quería usted presentarlo? ¿Cómo se recuerda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué es un día tan especial dentro del marco de todo que estábamos? En San Pablo. Gracias por ver el video. Bien. Había ido a peregrinar, había ido a las hermanas de Calcuta. Una misa que habían pedido. Una misa que habían pedido, fueron casi que todos. Yo me quedé aquí con algunos chicos nada más que estaban estudiando y teniendo la misa normalmente a las once. Y entonces, pues parecía un día normal. Y entonces, pues parecía un día normal. Obviamente todos estábamos conscientes de que eran los cincuenta años de fallecimiento de la señora Aña Lucilia. De hecho se había preparado una cena en la tarde. Y éramos este servidor de sacerdote, Heraldo, nada más aquí en la casa, y tres chicos. Normalmente tenemos la misa nosotros a las once y media. En aquella época, los sábados, teníamos misa a las once y media. Y ellos se habían quedado porque tenían que hacer tareas, eran tres. Entonces estuvimos con ellos todo el día, ayudándoles a hacer las tareas, todas las cosas que tenían. Era el trato con las madres que nos habían pedido. Y normalmente nosotros les pedíamos a los chicos que se quedaran a dormir, que trajeran lo que tenían para hacer. Luego se acabó, terminamos de rezar el horario de estudios. Y ahí les dije, bueno, vamos a preparar la misa, la capilla para la misa, que va a ser a las once y media. Eso fue más o menos once y diez, once y quince. Ahí la sorpresa fue cuando uno llegó avisando que... Que vinieron dos a preparar, y volvió uno avisando que la imagen estaba llorando. Y bueno, recordemos también, en mil novecientos noventa y... Si un maño tal vez se recuerda, ¿qué año fue Virgo Clemens? Fue noventa y nueve. Fue noventa y nueve, exactamente. Ahorita yo creo que la... No sé si ahorita va a aparecer la fecha también, porque no me recuerdo la fecha. En la casa de la Orden Segunda, en Guatemala, una imagen también lloró. Y en la época había sido, incluso para Monseñor, fue una gracia impresionante. Hay fotos de Monseñor rezando ante esa imagen, Virgo Clemens. Después voy a explicar lo de los nombres de cada... Porque eso también es un dato muy interesante, que en la época muy pocos conocían. Hoy en día ya un poco más conocen, pero es un dato que es importante también todos nosotros... Tener bien, por qué las nombres de cada imagen. Esta imagen, Virgo Clemens, había llorado. Y en el momento fue un suceso, se mantuvo muy discretamente entre los heraldos. Pero Monseñor Juan sí, incluso una vez llevaron esa imagen a San Pablo. Monseñor Juan rezó. Es una imagen muy expresiva. Es una imagen que estuvo aquí primero en Costa Rica también. Después fue a peregrinar en Nicaragua. Hizo la gran peregrinación del 98 en Nicaragua. Peregrinando en Guatemala, la tenía la Orden Segunda y fue allá que lloró. Se quedó allá. Se quedó por allá. Y bueno, la providencia realmente que hizo que Nuestra Señora quiso llorar allá, se quedó allá. Y todo el mundo se recordaba de las lacrimaciones de aquella época. O sea, estamos hablando de 19 años de diferencia. Cuando los chicos me dijeron que la imagen estaba llorando, dije, bueno, primero no saben ni qué pensar. Nunca se me ha ocurrido qué hacer en una situación como esas. Venimos, todos venimos para la capilla, los cuatro que estábamos, y realmente era impresionante. Voy a pedirle entonces al señor Minor que coloque las fotografías. Y se notaba que estabas llorando. La fisionomía de la imagen era completamente otra. Yo creo que todos han experimentado eso. Una imagen, cualquiera de estas, hay una más que otra menos, siempre tiene una fisionomía propia. Incluso cambia de día a día. Siendo la misma imagen, incluso, bueno, el gusarelo que falleció es uno de los que siempre retocaban los rostros de la imagen. Pero cada imagen cambia mucho de una a otra. Y el padre Fernando siempre decía, la imagen entre más peregrine, más gracia va obteniendo y... Se hace más expresiva. Más expresión gana. Estas son todas las imágenes. Todas. Todas, 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 todas. Pasa eso. Entonces, eh... ¿Consigue pasar su mano a la foto? Sí, aquí están ya las fotos. Vamos a... En pantalla ya está, pero no se está pasando a la próxima. Entonces, dele clic donde dice el cosito amarillo allá abajo. Ahora sí, pasen las próximas. Eso, muy bien. Entonces, en ese momento, yo de hecho cuando la vimos, esta imagen... No, no se está saliendo. Sí, no, pero tarda un poquito. Es que nosotros lo tenemos aquí en el celular, tarda unos 20 segundos desde que lo vemos hasta que llegue aquí. Entonces, la imagen venía con una gota de cada lado, una lágrima de cada lado. Y fue impresionante porque se podía ver el trayecto que iba haciendo la gota de lágrima. Y va con súper despacio. Ustedes la vieron correr, la gota de lágrima. Nosotros vimos correr la gota. Esa gota la vimos correr de los dos lados. Iban casi que una un poquito más abajo que otra. De hecho, de este lado de la Virgen, de este lado de acá, iba un poquito más rápido. El de este lado, que es la que nosotros podemos ver aquí, iba un poquito más lento. Bueno, en ese momento, ¿qué hacer? Bueno, primero que todo, necesito sacar unas fotografías. Pero la Virgen ya se llevaba minutos llorando, tenía gotas a los pies también. Esta vez, esta fue la primera lacrimación que nosotros nos dimos cuenta. Solo tenía dos gotas, una a cada lado. Solo. Por eso le digo, las imágenes se comportaron todas diferentes. Y hubo momentos que fueron diferentes también. Entonces, esta fue solamente una gota de cada lado. Una en cada ojo. Una en cada ojo, exactamente. Iba súper lento. Ahí, bueno, ellos se quedaron allí. Los tres chicos se quedaron allí. Yo fui a buscar la cámara. La cámara, bueno, es la con la que estamos ahorita filmando. Y no la encontraba. Y claro, andaba en una actividad. El servicio se la había llevado. Y bueno, ahí tenemos otras camaritas chiquitas. Ahí la fui a buscar. Y de hecho, la falta de experiencia, la emoción en el momento, yo saqué muy cerca. Incluso ustedes ven la fotografía que... Si me imagino, yo creo que no se está viendo. Ya la pasó, sí. Está bien. La falta de experiencia también. Yo la saqué muy... No, pero no se están viendo. Espérese para... Para ver un momentito aquí. Sí, pero... Ya ahorita ya hay... Entonces, este... Ustedes ven la fotografía que... Yo la saqué muy cerca. Ahí ya la pueden ver, sí. Yo la saqué muy cerca. Entonces, esa camarita lo que hizo fue deformar un poco. Después hubo que arreglarla un poco porque salía como muy redonda la fisionomía de la Virgen. Y después el señor Víctor me dijo, oiga, no tiene que salir un poquito más lejos, pero yo quería que se vieran las gotas. Ahí se puede ver que la... Del lado... A ver, sería el lado izquierdo que ustedes tienen en pantalla. Sí, exactamente. El lado izquierdo de la imagen. La gota de la... De la primera lágrima como que quedó ahí debajo. Y la segunda siguió corriendo. Pero iba súper despacio, incluso... Pero no sé, me parece que es una característica de las lágrimas. O sea, son más densas que un agua normal. Entonces, iban... Me impresionó lo lento que iban. En ese momento, cuando estábamos ahí, yo ya estaba sacando fotografías. Sonó el timbre. Imagínense, sonó el timbre. Y claro, estaba entrando una persona. Ahí le fueron a abrir. Y lo primero que hizo la persona, una terciaria, pues es venir a la capilla. Y vio y sintió que había algo extraño. Y le dije, venga, acérquese. Sacó el celular y le dije, todavía no saqué fotografías. Deje solamente, voy a sacar fotografías con esa cámara. Y después... Pues después vemos, porque hay que ser muy prudentes. Hay que ver qué va a pasar. ¿Vaya pasando la otra, señor Maynor? Ahí entonces ve que ya iba avanzando la gotita. La otra quedó debajo de la nariz de la Virgen. Y la otra, esa de ahí... Llegó a los labios. Iba llegando a los labios. En ese momento, yo quería recoger las gotas. Porque me recuerdo también Virgo Clemens, en 1999. Existían algodones con las reliquias. Entonces dije yo, ah, claro, un algodón va a recoger súper bien las gotas, las lágrimas. Pero en el momento, ni siquiera encontrábamos dónde había algodón. Fue un desastre. Era parte de la emoción y todo. Y los demás estaban allá en una actividad. Ahí... La terciaria que estaba ahí, y ella sí sabía dónde había algodón. Fue, creo que ella misma traba algodón. Ahí incluso, ustedes ven en esa fotografía, la gota, la lágrima, estaba ya casi que metiendo eso en el labio. Yo estaba con miedo de que se metiese en el labio y se la perdiéramos. Y ahí hicieron. Entonces, ahí hicimos algo que, lo que hicimos fue, voltear un poquito a la Virgen para el frente. Y ahí recogimos con el algodón, pase a ver cuál foto viene. Ahí se ve más cerquita, exactamente. Ahí, como que le hicimos un poquito más para adelante. Y recogimos con algodón las dos gotas. Secamos a la Virgen. Ahí secamos, incluso verificamos si había más. No encontramos esa primera, fueron solamente dos gotas. Pero fue súper lento, fue, yo creo que la única que vimos como... O sea, ahora sí se vieron correr las lágrimas. Pero así, que lo agarramos así en ese momento. Ahí imagínense, nosotros fuimos a misa. Y no sé, era ya un ambiente... Hicieron la misa igual después. Sí, hicimos la misa igual. Aquí mismo en la capilla. Aquí mismo en la capilla. Estaban solo esos tres chicos. Solo ellos tres. Y esa terciaria que vino. Ajá, exactamente. Una cosa impresionante era el ambiente en torno a las imágenes. Era un ambiente indescriptible. Después yo le explicaba a varias personas, a varias personas más amigas después, que ya se empezó a hacer un poquito más público. Les decía que el ambiente que había... Porque claro, imagínense. Una imagen empieza a llorar. Entonces usted le decía, no es que las imágenes están llorando. En estos días han estado llorando. Y cualquier persona se asusta. Y empieza a pensar, bueno, ¿y por qué está llorando? ¿Y qué pasó? ¿Y qué significa? Y le decía, mire, no sé, no se asusten. Porque la primera reacción de las personas era asustarse mucho. Le decía, vean, no se asusten. Lo que nosotros sentimos en ese momento era un ambiente de muchísimas, pero de muchísimas gracias. Era un ambiente muy sobrenatural. Era algo único. Nosotros no sentíamos miedo. Era una alegría que sentíamos que en ese momento no logramos explicar. Ya después de eso incluso se va a notar más en lo que sucedió después con los chicos cuando fueron a sus casas. Fue la misa. Íbamos a almorzar. Antes del almuerzo llegaron los demás. Yo solamente le mostré al padre Andy. El padre Andy andaba con ellos porque ellos tenían misa allá. Le mostré al padre. Yo no le dije nada. Solamente, padre, pasó algo. Vea estas fotografías. Le mostré la cámara directo. La pantallita de la cámara. El padre Andy quedó impresionado. Iba pasando una. Pero ¿y cómo fue? Ahí más o menos le conté. Y ahí los dos enseguida llegamos a una conclusión. Bueno, quedemos tranquilos. No contemos mucho a las demás personas para esperar a ver qué va a pasar. Y no sé a ver qué hacer. Porque ninguno de los dos sabíamos qué hacer en ese momento. Creo que ahí el señor Santiago incluso comentó que ya desde que él entró a la sede ya él sintió que había un ambiente muy diferente. Él ya sintió algo que era completamente diferente y que él no sabía explicar. Eso ya fue muy interesante. Pasa a ver la siguiente fotografía. Bueno, ahí hubo otras lacrimaciones de otras imágenes. Pero nosotros, hubo unas que no sacamos fotografías. Sí recogimos las reliquias, pero no sacamos fotografías. Ahí incluso después, ¿qué hacer con los algodoncitos? Ahí fue que se nos ocurrió. Estos los han visto en la tiendita. Hay unos frasquitos de vidrio con un corchito. Y bueno, voy a ir colocando ahí los algodoncitos. Después le fuimos colocando nombre. Después le colocamos fecha, nombre a cada uno. Y hoy en día, pues, es como los tenemos ahí todos bien distribuidos en las reliquias, en el reliquario que tenemos allí. Pero ese día 21 lloró esta imagen. Y ahora estamos viendo que lloró la de la sacristía. En la noche. Entonces, imagínense. En la noche, incluso estaba por aquí otro regaldo que está en España, en la señora Vic Salas. El Padre Andi le contó. ¿A todos los que vinieron de esa misa, se les contó o solo algunos? A los heraldos les fuimos contando poco a poco. Creo que sí, algunos ya se iban dando cuenta, les íbamos contando. Pero muy discreto, porque ese día hubo actividad, hubo catecismo, hubo actividad con chicos, hubo de todo. Ya después, en la noche, teníamos la cena de la celebración del Día de la Señora de Lucilia. Uno estaba preparando la cena. Y en eso empezaron a llegar noticias de que una imagen estaba llorando. Que fue Santa... Santa de Igenis... ¿Devuélvanle su mano a la otra? A ver... Ajá, exactamente. Santa Yesta. Esa es la que está en la sacristía. De que esa imagen estaba llorando. Al ratito también apareció llorando. Pero vinimos a verla. Vinimos a verla. Venimos todos aquí a verla. Y ya ella había llorado. Ahí se puede ver abajo. Tenía una lágrima saliendo y tenía otra lágrima allá en la barbilla. Otra lágrima en la nariz. Baje la... Pasa la siguiente, señor Maynor. Ahí se puede ver mejor. Ahí se puede ver mejor como ya iban bajando por la barbilla. Cada imagen se comportaba muy diferente. Es muy interesante. Por ejemplo, hubo otra... Que la nube siempre también quedaba mucha... Agua. Muchas lágrimas hasta en las nubes. Esta, por ejemplo, de la sacristía. Siempre que había una lacrimación, el corazón también... Pasa la siguiente. Aquí debe haber alguna del corazón. Ahí está. De ahí cómo se ve la gotita en el corazón. Que ya sola empezaba a llorar. Y ya esas las vimos después de que habían lacrimado muchísimo más. ¿Pasa la siguiente verso, Maynor? Toda esa es la misma... La misma... La misma imagen. Santa Yesta se llama. Santa Yesta, exactamente. Esta imagen era... Era la que había sido de la Orden Segunda cuando ellas tenían la casa aquí. Era con la que ellas peregrinaban, que quedó aquí siempre. Y, de hecho, aquí peregrinaba también. Algunas de las... Cuando... Es un secreto, no salió ganada nadie. Pero el señor Maynor salía con una imagen y el señor Santa Yesta y yo salíamos con esta otra de aquí. Entonces, ellos iban a visitar a algunas personas. Nosotros iban a visitar más que todos los chicos, la familia de los chicos, etc. Pasa la siguiente, señor Maynor. De hecho, una de estas fotografías fue después de la que un señor escogió para la capa de la revista. Pasa la siguiente. Bueno, es esa misma imagen, cinco días después. ¿Qué dice ahí?